El viernes, en un hotel de Miraflores, el ministro Aurelio Loret de Mola dio una importante conferencia, no nos referimos a la conferencia de prensa en el que anunció que había pedido su relevo lo antes posible del gabinete, sino aquella que tuvo el título Logros y Avances en la Reestructuración de las Fuerzas Armadas, los retos pendientes. Logros y avances hay, eso está claro, pero lo que no parece estar tan claro es que entre los retos pendientes urge el cambio radical en la organización y competencias de los tribunales militares. Esa semana, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó los peores augurios, la decisión de su sala revisora de exonerar de toda responsabilidad a los más de 100 oficiales comprendidos en el caso de Chavín de Huántar, con lo que no hace sino ratificar que los tribunales militares sirven para ocuparse de asuntos disciplinarios, pero son incompetentes para administrar justicia. No se trata siquiera de discutir si algunos de estos oficiales tuvieron responsabilidad o no en las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en la entonces residencia del embajador japonés después de concluido el exitoso operativo militar que rescató a los rehenes del MRTA. Y no se trata siquiera de eso simplemente porque el proceso seguido en los tribunales militares no es otra cosa que la mejor demostración de parcialidad y falta de independencia, elementos esenciales de la justicia. La sentencia se decidió por los subordinados de un oficial cuya posible responsabilidad en el caso planteaba profundas interrogantes a su recién anunciada promoción a general de división. Se condujo un proceso secreto. No se escuchó al testigo y de taca o gura. Tampoco se recabaron las declaraciones incriminatorias de los policías que estuvieron presentes y que forman parte del expediente que dio el fuero civil. Tampoco se tomó en consideración el peritaje antropológico forense de ocho de los ejecutados que no deja lugar a dudas que existieron tiros de gracia y que también obra en poder del juzgado anticorrupción. No hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver. Ramiro Escobar estuvo en el laboratorio de genética de la Universidad de Granada y en el siguiente reportaje da más evidencias del tipo de interés con el que se manejó este proceso y con la pereza con la que parece conducirse la fiscal de la nación en el caso que se ventila en el fuero civil. Veámoslo. La Sala de Guerra la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar archivó la denuncia presentada contra 120 integrantes del comando que participó en la operación Chavín de Huanta. Nunca estuvo en cuestión que el operativo era una de las alternativas frente al acto terrorista perpetrado por el NRTA. lo que resulta inadmisible es que se renuncie a esclarecer si hubo o no ejecuciones extrajudiciales luego de dicha acción militar. y que la dejadez del fuero militar y de la Fiscalía de la Nación se sienta incluso en otro continente. Granada, capital de la provincia española, el mismo nombre es una ciudad hermosa. es una de las joyas de la sureña comunidad de Andalucía. Allí, en su principal universidad, trabaja el doctor José Antonio Lorente Acosta, connotado especialista en genética y profesor visitante de varias universidades del mundo. Lorente, desde el 16 de mayo del 2001 y por encargo de nuestra Fiscalía de la Nación, está autorizado para hacer el estudio de ADN de los cadáveres de los MRTistas muertos en la operación Chavín de Huanta. Apenas recibió el encargo, Lorente empezó a trabajar. Las muestras de estos miembros del MRTA se están analizando desde... o se analizaron desde el mes de junio del año 2001 hasta el mes de abril del año 2002, momento en que ya concluyó la totalidad de los análisis y se procedió a escribir un informe para el fiscal encargado del caso, informe que estamos pendientes de poder presentar a las autoridades peruanas. La prueba consistió en tomar muestras de sangre de los familiares de los MRTistas muertos con el fin de sacar el ADN de las células presentes en ella. Estas muestras luego se compararon con el ADN obtenido de los huesos de los cadáveres exhumados. De tal manera que con el ADN de esos familiares directos se puede establecer una identificación de los restos óseos en tanto en cuanto toda persona comparte su ADN con sus familiares más directos. El resultado ya informado al Lima de manera preliminar fue concluyente. Tal y como está escrito en ese informe desde hace ya más de casi un año y medio hay una coincidencia entre el ADN de los familiares con el de los huesos lo cual habla en favor desde el punto de vista médico-legal de una identificación positiva. La identificación final habrá de hacerse a través de un proceso judicial. ¿Cuál es la importancia de este estudio? El informe del equipo peruano de antropología forense demostraba ya que por lo menos en ocho de los restos encontrados había un patrón sistemático de lesiones. Tiene 20 personas y tiene 15 personas con un patrón por lo cual, digamos, los ingresos de la bala han sido de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y entrando por la primera y segunda se radical te da un patrón. La prueba del ADN sumada al informe forense sería un dato crucial demostraría la identificación plena de las personas que habrían muerto por ese patrón sistemático de lesión. Esto es científico esto no es solo una apreciación de un familiar que por supuesto conoce a su muerto a su familiar, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es una demostración, un laboratorio de manera científica de que las personas que murieron tienen relación de familiaridad con otras personas que son vivas y que las muestras han sido tomadas también. Lo insólito es que el fuero militar no tuvo en cuenta no solo el informe forense sino tampoco el estudio de ADN hecho en la Universidad de Granada. Prueba de ello es que en la resolución que archiva la denuncia habla aún de que los restos exhumados son atribuidos a miembros del MRTA. La propia Fiscalía de la Nación a pesar de haber recibido ya un informe parcial del estudio de ADN no le ha dado continuidad al proceso. En total habrán sido pues probablemente más de 10 veces las que estamos oficiando y permanecemos a la espera de cumplir las órdenes de la señora fiscal. ¿No lo han respondido hasta ahora? Hasta este momento no ha habido respuesta a estos oficios. Como van las cosas lo que aparece en el horizonte jurídico y moral de este caso es la renuencia a investigar el desinterés por esclarecer unos hechos que configurarían una clara violación de los derechos humanos. Objetivamente hay falta de interés y hay falta de ser en el convenio que se funciona. Lo que apunta a un impunidad. En el fuero común todavía están procesados Bladimiro Montesino, Roberto Guamán Azcurra, Jesús Samudio Aliaga y Nicolás de Barihermosa. Algunos dicen sin embargo que esta suerte de marasmo judicial hará que nunca se sepa la verdad. Pero ya hay un expediente presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que será esta instancia la que al final ayudará a determinar si en este episodio meritorio por un lado hubo también acciones que fueron más allá del operativo militar. No creo que a nadie le interese interesa humanamente pero no socialmente ni a la justicia en resolver un caso 10 o 15 años después de que haya acontecido. Gracias.